Hablando de iniciativa, ¿el gobierno podría evitar esta fortísima subida de la luz que estamos sufriendo todos? ¿Lo podría evitar y no lo hace? Sí, absolutamente. Esto tiene que quedar muy claro. Estamos ante un gobierno que ha dejado hacer durante mucho tiempo, porque no es solo el gobierno del Partido Popular, son los gobiernos de las últimas décadas, han dejado hacer a las oligarquías económicas lo que quieren en el negocio de las eléctricas, en el negocio de las energías, y desde luego eso tiene unas consecuencias. Tiene la consecuencia de que cuando las grandes empresas energéticas se ven con ciertas oportunidades para seguir enriqueciéndose, desde luego lo hacen, y además sin atender a ninguna cuestión social. En nuestro país hace muy poco tiempo, no llega a dos meses, hubo una persona que representó, desgraciadamente, cosas que están pasando en nuestro país, como es morirse porque se te incendie la casa, porque no tenías capacidad económica para pagar la luz y tuviste que poner una vela. Esto es un caso dramático, el más dramático de todos, pero es el síntoma de algo que está pasando en nuestro país. La gente no tiene capacidad para apagar la luz, punto. Y el gobierno debería hacer algo. ¿Está haciendo algo? Absolutamente no. Nosotros consideramos que debería hacerlo, con mucha contundencia, incluso teniendo presente que se pueden nacionalizar las grandes empresas estratégicas, entre ellos las de las energías, para garantizar que los derechos humanos, y entre ellos el derecho a poder mantener un hogar a la temperatura adecuada y, por lo tanto, no morirte de frío, es un derecho que tiene que preservar el gobierno. Eso lo consideramos que es absolutamente necesario y va en correlación con el artículo 128 de nuestra Constitución Española, que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Cuando la gente se muere de frío, cuando la gente no tiene para apagar la luz, cuando eso nos está sudicediendo en nuestro país y vemos cómo se enriquecen las grandes eléctricas y las grandes empresas energéticas sin que el gobierno haga nada, lo que se está incumpliendo es la propia Constitución y el propio sentido común.